Toda la tierra se viste de gloria Vientos y mares proclaman a un solo Dios Poderoso En las praderas la suena serena En las montañas se oye una fuerte voz Desde el cielo Maravillosa presencia La creación es perfecta Santo Dios Santo, fuerte, inmortal Con nuestros brazos en alto Con nuestra vida cantamos Santo Dios Santo, fuerte, inmortal ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Maravillosa presencia La creación es perfecta La creación es perfecta Santo栄ornos en alto Santo Padre ya Dios Santo, fuerte, inmortal Santo, fuerte y mortal Gracias por ver el video